Hola Ya no eres tan más a mi lado corazón El más solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque yo miro quererte Paraísame y sufrí más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba el amor Y la pasión Y la historia del amor Como no en un igual que me hizo Todo comprende todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba el amor Y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Apagándola después Adorarte para mí Adorarte para mí fue lo mejor En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba el amor Y la pasión Muchas gracias, señora